La película que revisamos el día de hoy salió hace más de 20 años, o sea muchísimo tiempo, pero quise hacer un video porque si bien algunos preferirán las versiones asiáticas y todo eso, yo la verdad es que disfruté mucho la versión que protagoniza Naomi Watts cuando era chico, en esos días en que no sabía que sería un youtuber ni que resumiría o explicaría películas, y me pasaba los recreos de la escuela contándoles películas a mis amigos. ¡Ja! ¡Qué buenos años eran esos! Así que el video de hoy es casi un regalo para mi yo del pasado, y esos bellos recuerdos. Esto es el resumen y explicación de The Ring, o en español, El Aro. Este ya clásico del terror inicia con dos amigas sin saber qué hacer en una noche cualquiera. Eso basta que una le cuenta a la otra sobre una especie de leyenda urbana de una cinta de video que estaba maldita, la cual cuando ves recibes una llamada telefónica que te dice que murieras en 7 días. Katie, la otra chica a la que le cuentan esto, dice que ella vio la cinta, justo hace una semana en una cabaña en las montañas donde fue con su novio Josh y algunos amigos. En ese momento Katie comienza a ahogarse sola hasta que cae en el regazo de su amiga, pero se ríe revelando que todo era una broma. No está muriendo aunque sí vio la famosa cinta. Katie va a buscar algo de beber en la cocina y ve la televisión encenderse por sí sola. Esto la preocupa un poco, pero mayor es su preocupación cuando sube al segundo piso, viendo a ahogar salir de una habitación. Y al abrir la puerta, pega un fuerte grito y esa escena se corta. Luego de eso, vamos con la verdadera protagonista, Rachel, madre soltera, que llega tarde a recoger a su hijo Aidan a la escuela, momento en que su maestra aprovecha para hablar con Rachel, y mostrarle unos dibujos que Aidan había estado haciendo que le preocupaban un poco. Un poco mucho. Rachel le baja el perfil a la situación diciendo que es normal, la prima y mejor amiga de Aidan murió hace pocos días atrás, y esto es su forma de procesar esa pérdida. Pero la maestra le dice que esos dibujos no son de hace un par de días atrás, sino que una semana. Días después, Rachel y Aidan asisten al velatorio de Katie, revelando con esto que la chica que vimos al inicio era la mencionada prima y mejor amiga de Aidan, pero esta no es la única revelación. En caso de la familia de Katie, la madre de esta hermana de Rachel, le pide a la misma Rachel que como periodista que es, investigue la muerte de su hija, porque nadie podía explicar bien qué le pasó exactamente. Rachel en el mismo velatorio comienza sus investigaciones, y gracias a amigos de Katie, se entera de que este tenía un novio llamado Josh, que murió la misma noche que Katie, supuestamente lanzándose de un edificio. Además, Becca, la amiga de Katie que vimos al inicio de la película, terminó en un manicomio de aquella noche, y Kellen, otro amigo de Katie, le dice a Rachel en el velatorio que Katie murió supuestamente por una cinta maldita. Volviendo al velatorio, Rachel busca a Aidan a quien encuentra en el cuarto de Katie y lo saca de allí, pero ella se queda revisando algunas cosas de Katie donde ve fotos de las que las personas tienen sus caras rayadas, y la dirección de un estudio de revelado de fotos, recordemos que esto es 2002, y en ese entonces todavía se revelaban fotos muy comúnmente. Rachel va al estudio y pide las fotos que Katie encargó, viendo que estas muestran el viaje a las cabañas en las montañas que Katie había mencionado a Becca, al inicio de la película, donde habría visto la cinta maldita, llamando su atención que las fotos del segundo día mostraba a los chicos con sus caras deformadas, siendo estas fotos tomadas luego de ver la cinta maldita. Con las fotos, Rachel investiga al resto de amigos de Katie, y se da cuenta de que igual que Katie, todos murieron el mismo día y a la misma hora. Esto le hace a Rachel dar el próximo paso a la investigación, yendo a la misma cabaña donde estuvieron Katie y sus amigos. Allá, el hombre que maneja el lugar, dice que la recepción es pésima, así que tienen una colección de cintas de video para prestar a quienes renten cabañas, siendo estas cintas que, en su mayoría, se les han quedado otros inquilinos, así que muchas de ellas ni siquiera sabe de dónde vienen. Rachel descubre una cinta sin nombre, sin ninguna etiqueta, y se la lleva a la cabaña 12 que renta para pasar esa noche, la misma donde estuvieron Katie y sus amigos. Y la cinta es la famosa cinta maldita que muestra una serie de extrañas imágenes, que acaban con un aro de luz, una escalera cayendo, y luego un pozo. Al terminar la grabación, llaman al teléfono de la cabaña, donde una voz le avisa a Rachel que, le quedan 7 días. De regreso a la ciudad, Rachel se reúne con Noah, un tipo al que conoce y quien se dedica a cosas audiovisuales. Rachel le muestra la foto de Katie y sus amigos con las caras deformadas, y luego una serie de fotos suyas con el mismo problema, revelando que ahora que vio la cinta, su cara se veía así en fotografías o grabaciones. A pedido de Rachel, que al inicio duda bastante de dejarla hacerlo, Noah ve la cinta y si bien la encuentra extraña, cree que Rachel está exagerando. El teléfono suena, pero Rachel decide no contestar, y borra el mensaje de su contestadora. Noah, viendo que para Rachel este es un tema bastante serio, le pide hacerle una copia de la cinta, para poder investigarla en profundidad. Así que Rachel va a su trabajo en el periódico, donde usa las máquinas, para copiar la cinta. Encontrando algunos problemas, cuando los números de la máquina se descontrolan completamente. De vuelta con Noah, ahora en su estudio, este dice que aquellos números ayudan a saber de dónde viene la cinta. En palabras simples, al no tener esa numeración, es como si una persona hubiese nacido sin huellas dactilares. Ambos se ponen a analizar la cinta, hasta ser interrumpidos por Beth, una chica que trabajaba con Noah, a quien Noah le pide revisar la cinta, porque quizás con sus conocimientos pueda ayudarles. Pero Rachel lo impide diciendo que debe irse, aun cuando la realidad es que no quiere que nadie más vea la cinta, para no ponerla en peligro. Rachel va a psiquiátrico donde está Becca para hablar con ella, y cuando se reúne con la chica, le pregunta cómo murió Katie. Becca le contesta que lo sabrá muy pronto, pero en cuatro días, que eran los días que le quedaban a Rachel, para cumplir los siete desde haber visto la cinta. Dando a entender que Rachel correa al mismo destino que su sobrina. En otro estudio, donde Rachel intenta analizar las cintas sin Noah, esta ve dos cosas raras. Primero, una mosca que aparece en la cinta, que Rachel logra sacar desde la pantalla, a la realidad. Y nota que la cinta muestra un faro en una isla. Detalle, que le vale para investigar en la biblioteca un poco más, y descubrir de dónde es ese faro. Y además encontrar en esa misma investigación, a una mujer llamada Anna Morgan, criadora de caballos que salía de la cinta maldita, cepillándose el cabello frente a un espejo. Esta tal Anna Morgan estaba relacionada a varias noticias, de masivas muertes de sus caballos. Además decían que se mató lanzándose de un risco, algo que también se veía de la cinta maldita, y según reportes, sufría de alucinaciones. Noah va a comprar a una tienda, y ve que las grabaciones de seguridad, su rostro se ve deformado, igual que las fotos de Rachel y Katie con sus amigos. Prueba de que está bajo la maldición de la cinta. Para seguir investigando, Rachel busca quien cuida a Aida, mientras ella viaja a la isla del faro, pero en ese momento algo la atora, y comienza a sacar de su boca un largo hilo, con un sensor en su extremo. Preocupada, Rachel va a otra habitación de su casa, donde tiene una visión de una niña de largo cabello, que le toma la mano, y se ve una imagen de la misma Rachel, con esos sensores en una sala vacía, mientras alguien la graba. Al despertar de esa visión, Rachel nota una marca de mano en uno de sus brazos, y escucha un ruido de su sala, donde descubre a Aidan, viendo la copia de la cinta maldita que ella había hecho, quedando así Aidan también bajo la maldición. El teléfono suena, Rachel lo levanta, pero corta el instante, y este vuelve a sonar, contestando ahora a Rachel, y gritando, ¡Déjenlo en paz! Pero escuchando que es Noah, quien la llama, para decirle que ahora sí cree en todo eso de la maldición. Rachel le da la noticia de que Aidan vio la cinta, pero se refiere al niño como su hijo, revelando que Noah es el padre de Aidan. Noah espera a Rachel en su auto, junto con Aidan, que hace un dibujo de una casa, y cuando Rachel sube al auto, Noah la lleva a tomar un transbordador, que la llevará a la isla del faro, entregándole Noah a Rachel el dibujo que Aidan había hecho. En el viaje, Rachel revisa sus archivos, descubriendo que Anna Morgan tenía una hija. Luego, la mujer pasea por el transbordador, encontrando un caballo enjaulado, que era transportado hacia la misma isla. Ella trata de acariciarlo, pero el caballo se exalta, saliéndose completamente de control, abriendo la jaula en la que iba, y saltando desde el barco, siendo rebanado por las hélices del transbordador. En tierra firme, Noah trata de entrar a los archivos de Anna Morgan, en el psiquiátrico en el que ésta estuvo, pero como no lo dejan entrar por las buenas, abre una puerta a la fuerza, y entra por las malas. De su lado, Rachel llega al rancho de Anna Morgan, donde encuentra a su marido, Richard. Ella al inicio se hace pasar por una periodista, que escribe un artículo sobre caballos, pero rápidamente Richard se da cuenta de que, no es ese su interés realmente. Rachel saca la cinta maldita, y Rachel le pregunta de dónde la sacó. Ella responde, el nombre de la posada de las cabañas, y el hombre la saca de su casa, sin querer seguir hablando con ella. Al salir, o en realidad ser echada, Rachel nota que esta casa es la misma que Aidan dibujó en la hoja, que Noah le dio a Rachel antes de subir al transbordador. Y Noah en los archivos, encuentra un historial de varios abortos de Anna Morgan, junto a un mensaje donde decía que sus sesiones, terminaron a pedido de su esposo, y que eso se podía ver en el video SM005. Rachel llama a Aidan para preguntar por el dibujo, y el chico dice que una niña le enseña cosas en sus sueños, como esa casa. A esa niña no le gusta estar en los establos, porque los caballos no la dejan dormir, y ahora vive en un lugar muy oscuro. Como no le fue muy bien con Rachel, Rachel va donde la doctora de la isla, una anciana que le pregunta por los Morgan y su hija, porque ella y su propio hijo están viendo cosas. Imágenes, y de alguna forma esas imágenes son por la hija de los Morgan. La anciana doctora dice que hace mucho no escuchaba esas cosas, dando a entender que Rachel no es la primera en sufrir la maldición. Esta doctora también cuenta que por mucho tiempo, los Morgan intentaron tener un bebé, y nunca pudieron. Hasta un invierno donde dejaron la isla, y al volver lo hicieron con una niña, Samara, la que decían haber adoptado, pero nunca contaron de dónde. Al inicio todo estaba bien, pero un día Anna comenzó a ir a verla, a ella como la doctora de la isla, para decirle que sufría divisiones, con el detalle importante de que estas solo sucedían cuando estaba cerca de Samara. La niña se las estaba provocando. A raíz de esto, Samara también visitaba a la doctora, quien terminó derivándola a un psiquiátrico fuera de la isla en el continente, y no supo más de ella desde entonces. Rachel le pregunta cómo es posible que nunca más se haya preocupado de su paciente, y la mujer responde que lo único que sabe es que desde que Samara dejó la isla, todo aquí ha estado mucho mejor. Noa va a los archivos de cintas de video donde se hace pasar por Richard para ver el video SM005, pero la caja de video estaba vacía y en el registro figuraba que Richard fue el último en revisarla, lo que prueba dos cosas. Uno, Richard la robó, y dos, Noa no era Richard. El hombre toma el transbordador para ir a la isla, y si bien trata de comunicarse con Rachel para avisarle, no logra hacerlo. Rachel por su lado vuelve a la casa de los Morgan donde entra y revisa algunas cajas, encontrando la famosa cinta SM005, la cual ve. La cinta muestra a Samara en el psiquiátrico, primero encerrada en su habitación, y luego en la misma sala que Rachel había visto antes en sus visiones. Un doctor del psiquiátrico que controla esta sesión le hace preguntas como, por ejemplo, ¿Por qué no duerme? Y ¿Cómo hace sus dibujos? Cosas que Samara no responde, y ella solo pide ver a su mamá. El doctor le pregunta si ya no quiere seguir lastimando, pero Samara confiesa que sí quiere, y que lo lamenta, contando después que su padre no la quiere, y solo quiere a sus caballos, quiere que ella se vaya. La grabación acaba, y Rachel es sorprendida al girarse y ser golpeada por Richard. Este toma la televisión y dice a gritos que Ana no debía tener hijos, junto también a que Samara le susurraba cosas y le daba visiones. Entonces, el hombre se mete al agua de su tina con enchufes en su cuerpo, y se mata electrocutándose. Noah aparece calmando a Rachel, y cuando esta se tranquiliza, recuerda las palabras de Aidan, de que a la niña no le gustaba estar en los establos. Entonces, Rachel revisa el establo de la granja, encontrando arriba una habitación, donde mantenían a Samara. Pero no solo eso. Noah se fija en que bajo el papel mural hay algo, y al arrancarlo, revelan el dibujo de un árbol que Rachel recuerda haber visto antes. Juntos, Rachel y Noah van a la cabaña, donde se quedaron Kate y sus amigos, notando Rachel que desde la ventana de esa cabaña, se ve el árbol en cuestión. Rachel aquí se da cuenta de que su tiempo se acabó, hoy es su séptimo día bajo la maldición, así que le pide a Noah que descifre esto, y que salve Aidan, con el tiempo que a él le queda. Noah comienza a tirar cosas enojado, diciendo que no pueden rendirse ahora, y que nadie va a morir. Tirando unas canicas que se reúnen en el piso, revelando una baja de nivel en ese sector, que al romper la madera con un hacha, muestran un pozo oculto justo bajo la cabaña, el mismo pozo que salía de la cinta maldita. Probando su profundidad, Rachel lanza una piedra, y esto provoca que un montón de insectos salgan, cayendo al televisor de la cabaña contra Rachel, empujándola y haciéndola caer al interior del pozo. Rachel despierta en el fondo el pozo, donde su caída la amortiguó el agua en el mismo, y Noah le dice que irá a buscar algo para sacarla. Y al irse, Rachel nota que el pozo se comienza a cerrar solo. Solo en el pozo, Rachel es atrapada por la mano de Samara, que le vuelva a dar una visión. Esta vez muestra a Samara frente a ese mismo pozo, cuando todavía no había cabañas, y Ana que sorprende a la niña por detrás, ahogándola con una bolsa, para luego lanzarla al interior del pozo. Siendo lo sorprendente de esto, que Samara no murió del ahogo por la bolsa, y por ende quedó atrapada en ese pozo viva, hasta su muerte. Siendo lo único que vio hasta morir, el aro que formaba la luz, en el contorno de la tapa del pozo. Rachel levanta el cuerpo de Samara del agua, y la toma en sus brazos, convirtiéndose este en un esqueleto, cuando Noah vuelve a abrir el pozo, diciendo que ya se puso el sol. Y eso indicaba que la hora de Rachel había llegado. Igualmente, Rachel no muere, ella es sacada del pozo, llaman a la policía, y estos prometen que Samara recibirá un entierro como debe ser. Dándose cuenta a Rachel, de que Samara pasó 7 días en el pozo viva, antes de morir atrapada allí. Y por eso, la maldición mataba a sus víctimas, luego de 7 días. Rachel y Noah vuelven a la ciudad, donde se ve que ambos parecieran llevarse bien como pareja. Noah deja a Rachel con Aidan en su apartamento, y se despide diciéndole a Rachel que puede llamarla al día siguiente, para que se vean, y al subsiguiente, y el que le venga después a ese, y así. Rachel tomó la ducha en casa, y se queda dormida junto a Aidan, despertando el otro día con él, para contarle que ayudaron a Samara, así que ahora todo va a estar bien. Diferente a lo que Rachel piensa, Aidan le dice a Rachel que no debió liberar a Samara del pozo, y Rachel nota una marca de mano en el brazo de su hijo, junto a que su nariz sangra, ambas señales de que está maldito por la cinta. Noah en su estudio trabaja tranquilo, hasta que una televisión se enciende sola, él se acerca confundido, y ve la imagen del pozo desde la que sale Samara, acercándose a la pantalla, y saliendo luego de ella hacia la realidad, caminando directamente hacia Noah. Rachel que por Aidan se dio cuenta de que esto todavía no ha terminado, llega al estudio de Noah, donde encuentra su cadáver, sentado en una silla rodeada de agua, yéndose de allí y viendo al salir que la asistente de Noah, Beth, iba subiendo a su estudio. Al volver a su apartamento, Rachel quema la cinta maldita sin entender cómo detener esto, hasta que ve la copia que hizo antes, lo que le trae una especie de revelación, donde se da cuenta de que, lo que hizo ella diferente al resto para no morir por la maldición, fue hacer una copia de la cinta. Esto, y empezando con las explicaciones, indican que Samara perdona a quienes copian su cinta, y es que claro, les perdona la vida con el precio de que hagan copias de la cinta maldita, para que así ésta se expanda casi como un virus, y alcance a más personas. Desesperada por salvar a su hijo, Rachel lleva a Aidan al estudio, donde le hace copiar la cinta maldita, para evitar que Samara lo mate, pero sabiendo que con eso, harán que otros vean la cinta y sean víctimas de la niña, así que la cosa, no termina aquí. Ya sabemos que existen el Aro 2 y también Rings, que salió en 2017, y si bien no quiere ahondar mucho en ellas, para no espoilear nada a quien, por alguna razón, no las haya visto todavía a día de hoy, pronto vendrán los videos respectivos. Por ahora, expliquemos el hecho de que como vimos, Samara fue asesinada por su madre, ella trató de ahogarla con la bolsa, pero esto no funcionó, y al final murió abandonada en el pozo. El Aro como dijimos, es porque la tapa del pozo formaba un Aro de Luz al cerrarse, siendo eso lo último que Samara vio antes de morir, y pasó 7 días desde ser lanzada al pozo, hasta finalmente fallecer, lo que explica por qué veías la cinta, y 7 días después, morías. Rachel descubrió que haciendo copias podías evitar la maldición, y eso fue exactamente lo que obligó a su hijo a hacer. Pero una cosa que creo que esta película no explica tan claramente, es porque el rostro de sus víctimas se veía deforme en fotos y videos luego de ver la cinta, y la respuesta es bastante sencilla. Esa deformidad en los rostros refleja o representa, lo deformado que se ve un rostro debajo del agua, y esto ocurre porque a su vez refleja, lo que sería estar atrapado en el agua del pozo. Samara pasó 7 días en el agua del pozo, después de ver el Aro formado por la luz, y la tapa de este, y sus víctimas pasaban 7 días antes de morir, luego de ver la cinta con la imagen del Aro, o sea que esos 7 días entre comillas, estaban en el agua del pozo, de ahí que sus rostros se vean así deformados como si estuviesen debajo del agua. Ya seguiríamos hablando de esta saga conforme vayas sacando más videos de estas películas. Por ahora solo me queda despedirme, agradecerte por haber llegado hasta aquí, y pedirte que si te gustó este nuevo resumen y explicación me dejes tu like, puedes suscribirte si no lo estás y activar las notificaciones. Te recuerdo también que en pantalla y en la descripción están mis redes sociales, para que me sigas porque allí subo todos los días noticias, novedades y toda la actualidad del cine y series de terror. Antes de irte cuéntame en comentarios que recuerdos te trae esta película, y que otros videos quieres ver aquí en el canal. Un abrazo y espero verte la próxima.